En este vídeo aprenderemos a activar las aplicaciones necesarias para compartir archivos con otros usuarios del sistema y notificarles la compartición por e-mail y por pantalla. Inicialmente entraremos como administradores en el sistema con nuestras credenciales y ahora, una vez dentro, nos dirigiremos al menú de aplicaciones que encontramos arriba a la derecha. En primer lugar comprobaremos que estén activas una serie de aplicaciones que son las que necesitamos para compartir y para notificar. No están activas, vamos a apps deshabilitadas y activamos Activity, que nos permitirá controlar el registro de actividad y notificar y File Sharing, que es la aplicación que nos permitirá compartir archivos por pantalla y por e-mail. Seguidamente vamos a Configuración y en Información Personal nos aseguraremos de tener un correo electrónico de notificaciones insertado en esta casilla. En este caso, como ejemplo, ponemos minube.digipime.com Pulsamos Enter y seguidamente vamos a la columna izquierda Administración Compartir y aquí escogemos las opciones La primera casilla debe estar activada La segunda debería estar activada Esta permite recompartir archivos por parte de usuarios Permite compartir con grupos o excluye un grupo de compartir Un grupo excluido no puede compartir archivos pero sí puede recibir archivos compartidos Los permisos por defecto para compartir son para todos los usuarios aunque quizá necesitamos por seguridad eliminar alguna de las casillas y también por seguridad desactivaremos las casillas de compartición en Cloud Federal Es decir de compartir archivos con otros servidores de Nextcloud Y ya está Es muy, muy fácil Cerramos sesión Ya tenemos el sistema configurado Ya tenemos el sistema configurado Y ya está ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.